buenos días mis queridas amiguitas y amigos aquí nos tienen de nuevo compartiéndoles otro vídeo en este vídeo amiguitas les voy a compartir el avance de mi hija después de un mes como les mencioné en los vídeos a mi hija pues se lastimó y por ese motivo no pudimos cumplir con compartir les vídeos una de una a dos semanas debido a que no podía ella hacer ejercicio y no podía en realidad estaba en mucho dolor no podía hacer vídeos así es de que por eso es que hasta ahorita comparto este este vídeo pero a ella ha estado cuidándose ella no ha dejado de comer saludable ella sigue tomando sus suplementos no come muchos carbohidratos se toma sus jugos sus ensaladas hay tres suplementos mis amiguitas que ella no ha dejado y que les quiero recomendar también a ustedes porque para bajar a peso necesitamos estar tomando estos suplementos mire los probióticos mis amiguitas son muy importantes cuando queremos bajar peso es importante tomar los probióticos bueno siempre pero principalmente cuando queremos bajar peso porque los probióticos ayudan para desinflamar el abdomen es bien importante estos probióticos que mi hija está tomando son especiales porque estos le ayudan para su para su sistema hormonal les voy a dejar el link mis amiguitas ahí en la cajita para que vean cuáles son los que ya está tomando estos le están ayudando mucho y los probióticos que ustedes pueden tomar pueden ser estos o cualquier otro se los el yogur de búlgaros y otros otros suplementos que son de alimentos que son probióticos también pero si usted tiene problemas con sus hormonas estos son los que nos ayudan muchísimo que otros suplementos que está tomando también y que es importante tomar son los aceites mis amiguitas cuando usted quiere a quemar grasa quiere perder peso no deje las grasas saludables ok no no grasas saturadas grasas saludables como el aceite de linaza es mucho muy bueno para el sistema hormonal ayuda a quemar grasa le ayuda para la piel también para que no no se deshidrate porque muchas amiguitas me han dicho que cuando comienzan a bajar peso su piel se hace muy flácida y sienten mucha mucha resequedad sabe que eso es falta de aceites así es de que es importante tomar los aceites y este del flaxseed oil el aceite de linaza es el número uno para que usted lo tome y pueda quemar grasa y bajar peso rápidamente ok otro mis amiguitas que ayuda muchísimo también para perder peso rápidamente es el mct oil el mct oil en polvo este le va a ayudar a quemar grasa le ayuda para reafirmar la piel también sobre todo cuando hace ejercicio también y le da un rico sabor a sus licuados a sus jugos ya ve que a veces no tienen muy bonito muy rico sabor usted agréguele un scoop del mct oil y le va le va a dar un sabor cremoso riquísimo así es de que mis amiguitas son tres suplementos que no debe dejar les voy a dejar los links de estos tres suplementos suplementos ahí en la cajita para que ustedes los puedan obtener también y les voy a presentar a mi a mi niña a mi hija aquí la tienen de nuevo después de un mes pero no de que dos semanas bueno mi hija ok ok platícales volver a estar aquí con ustedes platícales un poquito de qué te pasó mi niña o me lastimé mi cintura dando un movimiento mal y allí me quedé con mucho dolor no pude hacer mucho ejercicio no me pude mover mucho por más de una semana estuve así aún ahorita todavía siento un poco dolor lo estoy tomando un poco despacio hace unos días comencé a ir al gimnasio hacer cosas caminar en el en la treadmill así hacer cosas livianas no ejercicio pesado exactamente pero nunca dejé de comer saludable mi alimentación siempre fue los jugos verdes en la mañana todos los suplementos el apple cider vinegar el vinagre de manzana con limón acuérdese también le ayuda a quemar la sangre también nunca lo dejé aún cuando me iba a la casa me voy a mi casa como saludable allí no dejo nada de los suplementos allí allí voy espero ya tal vez en unas dos semanas volver a hacer más ejercicio un poco más ya fuerte para hacer músculo también muy bien muy bien pues vamos a pesar la ya medirla porque queremos ver cuánto es lo que ya ha perdido hace hace un mes cuánto pesaba mi hija 200 230 libras 230 libras hace un mes vamos a ver cuánto cuánto ha perdido a pesar de que como le digo pues no ha hecho ejercicio wow mi hija está excelente excelente 200 212 miren ha bajado 18 libras en un mes mis amiguitas eso es muy bueno es normal mis amiguitas al principio se pierde peso bastante después empieza el cuerpo a más despacio a ir quemando la grasa más despacio pero eso sabe que es bueno es normal y es mejor cuando usted baja peso rápidamente a veces no es muy saludable pero cuando va bajando poco a poquito digamos que usted baja una libra a la semana dos libras está bien porque la cosa es que usted vaya bajando y no vaya subiendo ok mientras usted esté bajando hasta media libra usted va progresando así es que mis amiguitas sigan adelante no se desanimen si usted no ve que está bajando de peso usted siempre manténgase sin comer snacks si con comiendo bajos carbohidratos o sea su comida bajita en carbohidratos y usted va a bajar de peso ahora vamos a ver cuánto cuánto mide cuánto medías mi hija hace un mes 54 y media pulgada 54 pulgadas y media medía medía hace un mes a ver vamos a ver vamos a ver aquí está y también recuerden que puede ser cuando comiencen a hacer pesas o levantar ejercicio con pesas pueden aumentar peso pero van a perder pulgadas eso sí eso sí mis amiguitas mira mi hija 49 estás en 49 pulgadas ha perdido 5 pulgadas y media wow excelente excelente como dice mi hija cuando usted se pesa y usted ve que no ha pesado mucho siempre mírase porque el músculo pesa y cuando se comienza a perder grasa pues empiezas a hacer los músculos y muchas veces no mira que ha perdido mucho peso usted no se fije tanto en la pesa sino fíjese en las pulgadas que usted está perdiendo eso es la ropa ya cuando te queda floja la ropa verdad cuando nos queda floja la ropa nos damos cuenta que si estamos perdiendo peso y estamos adelgazando así es de que mis amiguitas sigan adelante sigan apoyándonos sigan echando por las amigas para que siga adelante y siempre logre su objetivo y pues vamos a seguirles compartiendo vídeos de de las recetas de comida lo que estamos comiendo yo también aunque yo no estoy tratando de bajar de peso pero me quiero mantener saludable así es de que estamos comiendo saludable y vamos a compartir todo eso con ustedes mis amiguitas todos otros suplementos también que estamos tomando que también son muy buenos así es de que muchísimas gracias a todas ustedes mis amiguitas por el apoyo que nos están dando por apoyar mi canal si les gustan mis vídeos como les digo no se les olvide suscribirse al canal ok darles like compartírselos a sus amigos seguiremos compartiendo vídeos donde les hablaremos de diferentes temas y recuerden mis amiguitas lo que les digo nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo